Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. La competición de fútbol base en la mayoría de las categorías. Y el Andalucía ha debutado con victoria en casa frente al Chiclana por cuatro tantos a dos. El partido no se ha decidido hasta los últimos minutos, donde dos goles del Andalucía decidieron el encuentro a su favor. Los goles por los locales han sido de Adrián López, Jiménez, José Carrascosa y cerró el marcador Ismael Gómez. Con este resultado, la Andalucía se coloca cuarto del grupo que encabeza el Villa de los Barrios. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba, venga! ¡Venga, venga! Vamos, 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 vamos un poquito, ven en cuánto podamos. ¡Venga, venga! Recupera sitio, Alberto. Recupera sitio. Recupera sitio. Vamos a buscar el balón, ahí está queriendo. hay que ir a buscar a todos los mejores favoritos que se pase tío que se pase tío mira ahora vamos ahora vamos ahora vamos a ver aquí a buscar un Sacaría venid vamos Sacaría vente vente venga venga vamos arriba no se vuelve no se vuelve ahí sigue sigue seguimos vamos Pepe no sale de ahí pegao pegao bien bien Losano salimos un poquito salimos un poquito Alberto vamos Alberto ahí con ganas eso es vamos otra vez vamos otra vez eso es vamos Luis te la lleva te la lleva Luis mira la banda mira Fajardo vamos a darle cara luego vamos a darle cara corre corre Fajardo te la lleva dale 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 nos vamos Alberto ��록 chico lo sabe pos que no es 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 que no es